Sí, bueno, como todos los fines de semana, nosotros desde la institución intensificamos los controles tanto en materia de seguridad vial como también en lo que tiene que ver con la prevención y la operatividad en las distintas calles, barrios de la provincia. Y en este sentido, hablar acerca de los controles viales, fueron detectados más de 2.200 infractores en este caso por infligir distintas normativas a la ley 24.449 y también en este sentido se han detectado a 292 conductores que al momento del control tenían una graduación etílica, es por eso que se los infracciona. En algunos casos se les retiene el vehículo, en otros de los casos dependiendo de la graduación etílica se le da la opción de designar otro conductor responsable y nosotros continuamos en estos controles tanto en rutas nacionales como provinciales. Hablar de controles viales obviamente nos lleva a hablar de las víctimas en siniestro porque se registraron este fin de semana dos nuevas víctimas con el denominador común que tiene que ver las motocicletas, ¿no? Dos hechos que se han dado en el interior de la provincia, en Santa Victoria Este, el primero de los hechos, donde un hombre de 62 años falleció tras impactar con su motocicleta en una pared y el segundo de los hechos fue en Tartagal, en donde también un joven motociclista impacta en la parte trasera de un camión si bien las causas están a establecer, pero ambas víctimas en este caso pierden la vida con estas dos suman ya 130 en lo que va del año si bien hay una diferencia con el año pasado que teníamos 165 a esta misma altura del año tenemos 35 víctimas por debajo, pero lo mismo, nos insta a continuar trabajando a dejar el mensaje de la ciudadanía de que respetemos las normas viales es muy importante trabajar justamente en esto, en la prevención vial hacer derechos de la ciudadanía de la ciudad y siempre Career y clearlyiding la calidad de la dignidad que en la región toma en LA alteración de la ciudadanía y siempre tenemos que mejorar sobre todo el mensaje y nosotros estamos casados de la industria también drops de desiento vale cuanto hay en la situación pero aún así